Retornamos con la información a nuestro país para hablar de una encuesta difamante. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, le solicitó al juez federal Ariel Lijo que lo incorpore como creyente en la causa que investiga si hubo campaña sucia en su contra en el marco de los comicios porteños. Me voy a presentar como creyente en la causa que la justicia está investigando y que allanó la semana pasada dos oficinas que se descubrió a partir del allanamiento y me presento que de esas oficinas habían salido los mensajes que eran injuriosos y calumniantes y que una de las dos oficinas era de un socio de Durán Barba, es de un socio de Durán Barba, incluso en la puerta dice Durán Barba y asociados y la otra oficina es de una empresa que está contratada por el gobierno de la ciudad según se vio en el boletín oficial. Me presento para que esto no ocurra más, no ocurra más de ninguna fuerza política nunca, me parece que son mecanismos que no hay que utilizarlos y que en este caso puedo ser damnificado yo, en otro caso puede ser otro. No se van a ver los resultados de esto en esta propia campaña electoral porque los resultados de la justicia se van a ir viendo con el tiempo pero me parece que son cosas que no hay que dejar pasar. El candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el frente para la victoria consideró que no se puede creer en las encuestas. Todos hemos visto que las encuestas una y otra vez estamos bastante lejos a veces de la realidad, nosotros estamos muy convencidos de construir una nueva mayoría, lo que muestran las encuestas que vimos en los diarios es que todavía hay poco movimiento de los votos y la mayor parte de los votantes que no votaron una u otra fuerza o aquellos que no votaron, hay 700.000 personas que no votaron, siguen indecisos o piensan en un voto en blanco, nosotros llamamos a constituir una nueva mayoría, el 31, de todas las fuerzas que votaron para que haya un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a sumar el voto de los que no fueron 720.000 personas, de la medio millón de personas que votaron por tercera fuerza más el medio millón de personas que ya nos votaron en la primera vuelta para poder ganar el 31 de junio. Gracias.